muy buenos días a todos les damos la bienvenida mi nombre es gabriel hernández y de parte del sistema de información para la artesanía siar de artesanías de colombia les doy la bienvenida a la tercera charla virtual de 2017 en el marco de nuestra estrategia artesano digital hoy los invitamos a que nos cuenten desde dónde se están conectando y cuál es el oficio que se dedican ella dalia patricia fernández nos dice muy buen día muy buen día para usted vamos a esperar cinco minutos mientras terminan de conectarse todas las personas que hoy van a ser parte de esta charla virtual el día de hoy de igual también les les recordamos que pueden hacer todas sus preguntas en el chat de preguntas para que en la última parte de la última sesión de esta charla virtual podamos responderlas ya se encuentra alfonso avilés rodríguez desde la chamba muy buenos días alfonso gracias como siempre por estar al lado de nosotros igualmente también saludamos a isadora garcía desde cali óscar castro también ya se conecta él se está conectando desde cajica y carlos alberto hernández también está ya conectado con nosotros javier al barracín es joyero también y se encuentra desde la ciudad de bogotá muy buenos días para para ti javier ya di marcela mansilla juliana gómez adriana maría abril a todos ustedes les damos muy buenos días y les agradecemos por estar con nosotros en esta tercera charla virtual la charla que hoy les vamos a presentar se llama seis tips para crear mensajes atractivos en redes sociales en la que ustedes y en la que nuestra conferencista les dará a conocer cuatro claves para redactar sus publicaciones en redes sociales y les mostrará la forma de usar dos herramientas online y gratuitas que les van a facilitar la revisión de textos y el diseño de sus imágenes para que puedan compartirlas en sus diferentes redes sociales por esta razón si todos ustedes quieren conectar con su comunidad en facebook instagram o twitter quieren generar empatía con ellos o que sus publicaciones sean más exitosas y replicables los invitamos a que sigan minuto a minuto el desarrollo de esta charla bueno antes de empezar esta charla nos invitamos tenemos tres invitaciones para 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 el día de hoy primero que nos sigan en nuestras redes sociales recuerden que en facebook nos encuentran como artesanías de colombia página oficial en instagram arroba artesanías de colombia en twitter nos encuentran como artesanías de col recuerde que la de no lleva la e y en youtube también no se pueden encontrar como artesanías de colombia la segunda invitación es a que nos dejen todos sus comentarios en redes sociales utilizando siempre el hashtag artesano digital para que podamos ver cómo va a ser la actividad del día de hoy y adicionalmente a eso si ustedes también tienen dudas y si quieren revisar todos los especiales y todos los tutoriales que hemos realizado a lo largo de esta estrategia los invitamos a que ingresen ya a nuestro canal de youtube como les mencioné artesanías de colombia y allí van a encontrar la lista de reproducción numeral artesanías de colombia activa dora cecilia ruiz también se encuentra con nosotros lucelían rodríguez natalia bolívar damos la bienvenida y para el día de hoy tenemos una invitada y ella será la encargada de darnos a conocer estos seis tips ella es elisabeth rodríguez comunicadora social y periodista de la universidad central especialista en diseño comunicacional de la universidad de buenos aires y actualmente escribe su tesis de maestría del mismo programa es experta en administradores de contenido y apps para redes sociales escritura de todo tipo de textos y uso de lenguajes mediáticos así como también es especialista en producción periodística y editorial procesos investigativos y estrategias de comunicación además también hace parte del sistema de información para la artesanía de artesanías de colombia así que le damos la bienvenida hoy alisabeth rodríguez muchísimas gracias por hacer parte de nuestras charlas virtuales artesano digital y te doy el paso elisabeth gracias buenos días gabriela buenos días a todos los artesanos que nos están acompañando esta mañana les damos la bienvenida a esta charla 6 tips para crear mensajes atractivos en redes sociales el día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo escribir textos y cómo hacer que las publicaciones en facebook y en twitter y en instagram se vean un poco más atractivas para generar una comunidad mayor para digamos un poco como atraer clientes potenciales también y para incrementar pues nuestra marca en redes sociales así que vamos a empezar bienvenidos a todos y bueno los 6 tips los hemos clasificado en 2 momentos un primer momento que son 4 claves o 4 consejos para escribir las publicaciones en facebook en instagram en twitter y dos herramientas online que lo que el objetivo de estas herramientas es por un lado dejar un poco más prolijos los textos escritos y por otro lado es hacer imágenes que refuercen el mensaje de nuestras publicaciones bueno entonces retomando pues sabemos que con el si artesanías de economía hemos venido haciendo una tarea de distintas charlas virtuales en las que hemos hablado de redes sociales hemos hablado de producción fotográfica entonces para las publicaciones en redes sociales es muy importante tener un perfil empresarial esto es un poco como retomando las anteriores charlas que ya se han tenido con artesano con artesano digital en caso de que ustedes ya hayan estado entonces tenemos un perfil empresarial que es ideal que se maneje en la misma imagen en las en las tres redes o en las dos redes que manejen si manejan solamente facebook e instagram o si manejan twitter instagram y facebook que manejen la misma imagen empresarial para las publicaciones en redes sociales es muy importante que tengan imágenes que si se trata de un enlace de una página web que tenga una fotografía llamativa o si no van a poner el enlace directamente que haya una publicación de una imagen o de un video porque estamos en la era de la imagen es el momento en el que todo lo que vemos es lo que nos capta la atención y lo que se queda en la memoria y es importante también para las publicaciones en redes sociales que tengamos en cuenta que se hacen distintas publicaciones para distintas redes vamos a el primer tip del día es usar el lenguaje de tu comunidad es muy importante que empecemos investigando a quienes nos vamos a dirigir y una vez sepamos quienes son les podamos hablar en su idioma o contarles cosas en sus términos y decirles las cosas que a ellos les interesa esto es el objetivo de usar el lenguaje de la comunidad es acercar la marca que nosotros tenemos a posibles clientes me falta la palabra clientes acá pero es acercar la marca a los posibles clientes cómo se logra bueno tenemos artesanos voy a poner unos ejemplos extremos como en este caso pero ya vamos con los de artesanos cómo se logra se logra conociendo las personas que están en redes sociales y que nos van a seguir este es un ejemplo extremo que les puse para que podamos identificar fácilmente el lenguaje de una comunidad en este caso tenemos la fundación la huella roja están hablando de que adoptaron una gatita y bueno cuentan con una fotografía cuentan qué pasó que en la jornada de adopción esta gata consiguió un hogar y manejan unos hashtag específicos adopción adopta adopta no compres estos hashtag son los que están definiendo el lenguaje de una comunidad específica en este caso una comunidad que de animalistas o que trabaja por conseguirle casa a mascotas domésticas vamos entonces con el ejemplo desde artesanías y el lenguaje de la comunidad dependiendo del perfil que tenemos en artesanías en colombia y de nuestro público que son los artesanos identificamos las palabras que más se usan en este caso en el caso de este post específico tenemos sabiduría tradiciones y artesanales qué es importante este post esto fue para el día de la madre para las publicaciones que se hicieron en el día de la madre y tiene una fotografía en la que solamente hay dos elementos tiene una línea gráfica muy directa y adicional tiene un texto que no necesariamente nos dice que esta mujer es una indígena de x comunidad que está trabajando x artesanía sino que está hablando de la sabiduría y de las tradiciones son cosas que están por debajo de la comunidad artesana colombiana entonces es como muy directo el mensaje este es un segundo ejemplo también es una joyería colombiana se llama la libertad y en este caso el lenguaje que se está utilizando y es el lenguaje de la comunidad que sigue a la libertad joyas es un poco más técnico entonces tenemos las palabras bocetos tenemos la palabra diseño tenemos la palabra tallado en madera y aquí vamos a ir con algo muy interesante y aquí vamos a ir con algo muy interesante y es que también están escritos en inglés what's carving como tallado en madera y las descripciones joyería colombiana y joyería hecha a mano es una fotografía muy simple del producto con el proceso del producto y las palabras que están relacionadas con la comunidad que une a este producto entonces para retomar cuando hablamos de usar el lenguaje de la comunidad es ver a quienes nos estamos dirigiendo de cuál es nuestro bueno ustedes tienen clara su labor si son colleros y de repente están trabajando con alguna fibra vegetal o independientemente del oficio que hagan saben cuáles son las palabras de su oficio y en ese caso tendrían que saber cuáles son las palabras de sus de sus posibles clientes entonces diseño bocetos joyería colombiana joyería hecha a mano el segundo tip de la charla de hoy es hablar de emociones en este caso es importante recalcar que las personas que usamos las redes sociales somos seres humanos con gustos con opiniones con gustos y todas estas emociones se describen con adjetivos o con onomatopeyas el objetivo de hablar de emociones en redes sociales es generar una identificación con nuestro oficio con nuestra marca o con nuestros productos siempre lo colombia lo nacional o lo patriótico genera mucha emoción en redes sociales siempre es una es una herramienta digamos que puede parecer obvia pero que siempre es como ganadora cuando estamos hablando de productos hechos en nuestro país Bueno, este es el ejemplo extremo que tenemos en este caso, es de Echizó, es una empresa colombiana que hace tapetes y también hace otros textiles y incorpora algunos hilos de cobre, hilos de oro en los textiles que hace. Esta publicación es de Instagram. Aquí tendría que salir el icono de Colombia, no nos sale. En este caso, el texto que escribieron en Echizó es demasiado largo, pero lo traje a colación para que hablemos de los argentinos. Entonces, tiene 12 años que bañan las costas del hermoso país, Colombia, que estaría la bandera de Colombia, que inspira a Echizó y a Jorge Lizarazo, Echizó es la marca, Jorge Lizarazo es el artesano o el dueño de la marca, mejor dicho, y después ya viene un crédito para el fotógrafo. Así que, en este caso, el punto está en la emoción. Hermoso país, una luz única de nuestros textiles y tenemos el hashtag beauty, que es un hashtag de belleza. Los adjetivos que describen esta imagen son hermoso, único y bello. Y esas son las cosas que se quedan cuando uno lee así rápido, lo que te emociona y lo que te junta con la marca, en este caso con el producto más que con la marca. Bueno, el segundo ejemplo para hablar de emociones es este post también en Instagram. Vimos que los primeros tres eran de Facebook, en este caso vamos a hablar de Instagram. Las emociones aquí, o los adjetivos aquí, son mayor y majestuosidad. Estamos hablando de cosas grandes en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ese puede ser el resumen de esta imagen y de este texto. Entonces, cuando estamos escribiendo textos para nuestras redes sociales que están acompañando una imagen y que queremos hablar de emociones, utilizamos adjetivos. También nos sirven las onomatopeyas. En este caso, no vamos a decir, o no dijeron, por ejemplo, que esta capota es preciosa, o que es salvaje, o que es... No, no dijeron nada de eso, o que es minimalista, no dijeron nada de eso. Lo que se dijo fue grrr. Y lo que se hizo con esta onomatopeya es darle vida al producto. Es un felino. Entonces, tiene la onomatopeya, tiene un dibujo, los emoticones son recomendables siempre que se habla de emociones, sean de dibujo, sean de rostros haciendo, no sé, llorando, riendo, sacando la lengua, son recomendables. Y aquí vemos una cosa que vamos a ver más adelante también, que es el llamado a la acción. Tenemos una mano y el lugar donde está disponible este producto. Tiene los 135 me gusta y un par de comentarios también. Entonces, cuando hablamos de emociones, podemos hacerlo con adjetivos o podemos hacerlo con onomatopeyas. Onomatopeya para darle vida al producto, pero también para que nosotros mismos describamos el producto. Podría ser guau, ¿te imaginas con este abrigo, con esta capota? Bueno, una onomatopeya es importante, es la manera en la que se escriben las expresiones que utilizamos cuando hablamos. Entonces, tenemos, por ejemplo, la G, la R y la R, tenemos guau, tenemos o, tenemos a, tenemos la risa, el jajaja, también es una onomatopeya. Entonces, podemos utilizar estas palabras que, que utilizamos cuando hablamos, pero de manera escrita. Y lo que hace es que la gente verbalice la imagen. Bueno, esto es para hablar de emociones. El tercer tip que vamos a entregar el día de hoy es entregar una razón para compartir. Entonces, vimos en una primera parte conocer el lenguaje de la comunidad, en una segunda parte vimos hablar de emociones y en una tercera parte es compartir. Cuando conocemos el lenguaje de la comunidad ya sabemos qué palabras tenemos que decirles, qué cosas tenemos que escribirles. Cuando hablamos de emociones, lo que vamos a generar es una identificación para que le den like, para que le den un me gusta a, me gusta a la publicación. Y en este tercer tip lo que vamos a hacer es generar textos para que las personas compartan ese contenido, para que repliquen nuestras publicaciones y amplifiquen nuestro alcance. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, cuando hablamos de esto, tenemos amplificar, perdón, amplificar el alcance de las publicaciones o crear empatía entre la marca. ¿Por qué razón las personas compartimos cosas en nuestras redes o en Facebook, que cuando le damos compartir, o en Twitter, cuando le damos retuitear, o en Instagram, cuando le damos repostear? Lo hacemos porque tenemos una expectativa que se cumple. Y esa expectativa está basada en, entre otros elementos, pero estos podríamos englobarlos como los que nos funcionan para, digamos, para nuestra estrategia digital en redes. Sería el humor, las aspiraciones, los secretos y cómo hacer algo. Ya les voy a explicar uno por uno. Compartimos cosas que tienen humor cuando nos resultan como, que nos generan la expectativa que va a ser un chiste o que va a ser un refrán o va a ser algo que nos va a hacer más agradable en un momento específico. Y queremos que compartírselo a otras personas. Entonces, vamos con el ejemplo extremo. A ver, repárenme un segundo. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo pasa esto? Bueno, les retomando, compartimos contenidos que tienen humor. En este caso, les voy a presentar el ejemplo extremo de los que les he venido contando. El ejemplo extremo es de una página web, una página en Facebook que se llama Tu Contador. Según lo que estuvimos mirando para la presentación, hay como muchos chistes con los contadores y con su estado sentimental. Parece que el trabajo les quita mucho tiempo y no pueden dedicarse a tener novios y esto. Entonces, hacen muchos chistes. En este caso, tenemos nada que duele tanto como el amor, hay un corazón roto, excepto que no cuadre el balance general. Tenemos el tip número uno en esta imagen, que es usar el lenguaje de la comunidad. Balance general, bueno, yo soy comunicadora social, medio entiendo que un balance general puede ser como el resultado de los movimientos de una empresa. Pero, bueno, seguramente que los contadores saben exactamente qué significa que no cuadre, que tampoco entiendo qué es no cuadre. Y tenemos el segundo tip aquí, que es el componente emocional. Estamos hablando del amor, del amor que no se da. Y tenemos el componente tercero, que es la razón para compartir, que es el humor. Entonces, en la publicación, aquí, en esta parte, nos están anunciando que nos van a entregar una imagen o un contenido de humor, de humor para contadores. Nada, humor contable. Para finalizar el viernes, feliz fin de semana a todos. Entonces, tenemos componentes como feliz fin de semana, cuando uno está acabando la semana, no quiere pensar mucho, está más tranquilo, está pensando como en irse de la oficina o descansar. Feliz viernes, pues ni hablar. La gente que trabaja el sábado, de pronto no le significa tanto, pero puede ser. Feliz viernes, el viernes tiene una connotación cultural de bajar, digamos, como la tensión de la semana. Entonces, en este caso, vemos que fue 376 veces compartido. Tiene 16 comentarios y tuvo 760 reacciones positivas en Facebook. Entonces, ¿por qué la gente comparte? Bueno, porque es una cosa de humor, que le parece bien, es viernes, y además seguramente que lo compartieron contadores. La segunda razón para compartir las publicaciones es el componente aspiracional. El componente de aquellas cosas que pretendemos o deseamos alcanzar. Esas cosas también de las que nos sentimos orgullosos. Las cosas bonitas son estas. Entonces, la primera razón por la cual la gente comparte publicaciones en redes sociales es el humor. La segunda son las cosas bonitas, podríamos decirlo así. Entonces, volvemos con el ejemplo de artesanías de Colombia. Este ejemplo tuvo 187 reacciones positivas y 24 veces fue compartido. Es una publicación reciente y el post se la jugó, digamos, por un testimonio. Dice, este reconocimiento es la prueba de que mi trabajo ha dejado huella. Me siento muy feliz de haber llegado a este escalón. Lo coordina Jiménez. Entonces, cuando tenemos una aspiración, es algo que pretendemos alcanzar o que pretendemos llegar y ver un testimonio de alguien que lo logró o de alguien que va en el camino a lograrlo o que va muy bien, es algo que nos parece bonito. Es algo que nos parece chévere, es algo que queremos compartir, porque además es algo que compartimos sentimentalmente. Entonces, bueno, ahí tenemos el testimonio. Otra razón para compartir en este marco de las aspiraciones, de esas cosas que pretendemos alcanzar, son los lugares en común. Para el caso de los artesanos, esto funciona muy bien, porque todo lo que, como les dije al principio, en el componente emocional, todo lo que tiene que ver con la nación, con Colombia o con las regiones o con lo que nos identifica, genera muy buena reacción en redes sociales. Este es un ejemplo, pues, institucional, desde la semana pasada hace dos semanas. Dice, Colombia es el número uno en especies de aves y este año queremos romper el récord del país que más aves avista en un día. Esto hizo parte de la campaña Global Big Day, una campaña mundial en la que Colombia también participó a través de varias entidades gubernamentales y mixtas. Pero la razón por la cual fue 116 veces compartido es porque la gente se sintió identificada con un lugar en común, con que Colombia es el primer lugar en especies de aves. Esa es la razón por la cual la gente compartió esta publicación. Bueno, ya tiene siete comentarios y 276 reacciones positivas también en Facebook. Y dentro de esas cosas que nos parecen lindas para compartir, porque son aspiraciones de cosas que pretendemos o deseamos alcanzar, tenemos a los productos en común, tenemos dos lugares, los testimonios y los productos. En los productos tenemos este ejemplo de María Claudia Lacutur, dice, En Seúl encontramos mochilas colombianas, aprecian el trabajo hecho a mano, de alta calidad, la originalidad y procedencia. Fue 31 veces retuiteado en Twitter, es decir, retuiteado, pues que no es una cifra tan fácil de lograr en Twitter. Quizá la red, tenemos Instagram, Facebook y Twitter, y quizá la red en la que es un poco más difícil generar esto, es en Twitter. Pero igual podemos manejar, en el caso de los artesanos, muy bien por Instagram y por Facebook. En este caso, volviendo al tema, al tercer tip, de entregar una razón para compartir, tenemos que hay un producto en común. La mochila, específicamente la Guayu, ha tenido en Seúl, en Seúl Corea del Sur, un boom en los últimos dos años. Entonces, más allá de que alguien haya ido a Seúl, o de que alguien conozca la marca Null, que está anunciada aquí, o que más allá de que alguien haya conocido o tenga un familiar Guayu, lo siente como un producto en común que está muy lejos. Y que por eso vale la pena compartirlo en mi red. Entonces, esta es la tercera razón para compartir. Aquí también tenemos el producto en común, este mismo. Pero aquí tiene un manejo distinto. En este manejo del tuit de María Claudia La Couture, tenemos un sentimiento también de nacionalidad. Pero en este otro, lo que tenemos es un producto artesanal. Y hay una persona que lo está usando. Esa persona podría ser cualquiera. Podría ser yo, podría ser, puede ser cualquier, le podemos poner cualquier rostro. Y por esa razón, porque puedo ser yo, es que yo lo puedo compartir. Entonces, cuando hay esa identificación con un producto en el que, además de sentirme orgulloso o identificado, es un producto que yo podría usar, lo comparto. Entonces, tenemos, quiero este collar. Evidentemente, esta mujer de la fotografía no soy yo, pero lo comparto en mi red social, lo comparto en Facebook, fue 12 veces compartido. Porque me gusta, porque yo lo podría tener. Y aquí lo que logra la marca, en este caso Artesanías en Verachamí, es que esta fotografía que es de ellos, sea compartida 12 veces y vista por la cantidad de gente que está en esas 12 veces, en esas 12 redes. Como amplificar el contenido. En la tercera razón para compartir, tenemos los secretos. Habíamos hablado de humor, de aspiraciones y de secretos. En el tercer tip. En este caso, del ejemplo, tenemos molas, formas de tradición y protección. Es el, digamos, el contenido principal. Pero la publicación, que es nuestro énfasis de esta charla, dice, Una historia mitológica sobre el origen de las molas te espera aquí. Léela. Entonces, aquí yo puse como un recuadro donde dice post, te voy a contar un secreto, y aquí en el link o en la imagen lo resuelves. Una historia mitológica sobre el origen de las molas te espera aquí. No nos están diciendo cuál es la historia mitológica, no nos están diciendo cuál es el origen. No nos están diciendo si nació porque una araña le enseñó a tejer, así como en el caso de otra artesanía, a las mujeres. O no nos está diciendo porque vino un dios de una laguna y enseñó a tejer las molas. No nos está diciendo por qué. Pero está generando la pauta para que las personas se interesen. Es un secreto que vamos a compartir. ¿Y cómo lo vamos a compartir? Y, bueno, Colombia artesanal, molas, formas de tradición y protección. Ahí lo vamos a resolver. ¿Por qué la gente lo comparte? Porque hace parte, entra en esa lógica del secreto, entra en esa lógica de yo sé algo que tú todavía no sabes y te lo voy a compartir. Entonces, fue 48 veces compartido. Bueno, tiene un comentario y 126 reacciones positivas en Facebook. En el marco de los secretos también tenemos este ejemplo que ya no es tan del ámbito o de la comunidad artesanal, sino que es de un medio que se llama cultura colectiva. Es un medio mexicano de textos virales que se replican muy fácil. Y en el post también maneja el tema del secreto. Dice, el arte huichol es un patrimonio cultural que ha trascendido las barreras de la moda, convirtiéndose en inspiración y referente de importantes diseñadores de moda en el mundo. Las artesanías mexicanas se incluyen en la moda. ¿Cuál es el secreto aquí? El secreto es cómo. Cómo las artesanías mexicanas se incluyeron en la moda. Cómo el arte huichol es una inspiración y un referente para importantes diseñadores. Eso te lo va a resolver en el video que ellos publicaron. Entonces, tú das clic, ves el video y sabes por qué el arte huichol o cómo el arte huichol inspira y es un referente para los diseñadores. Cómo de esta comunidad llega a diseñadores de moda en el mundo. Eso es un secreto que te voy a contar. Cómo este arte llega al mundo. Entre las razones para compartir, voy a retomar. Tenemos humor, la primera. Tenemos aspiraciones, tenemos secretos y tenemos cómo hacer algo. En este caso funcionan mucho los videos, las fotografías, los paso a paso y las listas. Cuando decimos cinco, por ejemplo, el título de esta charla, seis tips para crear mensajes atractivos en redes sociales. Cuando decimos seis tips para crear mensajes atractivos en redes sociales, estamos diciendo que vamos a entregar seis paso a paso, seis puntos muy específicos para lograr algo. Es un cómo hacer algo. En este caso del ejemplo, la publicación, que es nuestro énfasis, dice, hilo a hilo, se crean piezas que conservan las historias y los pensamientos del pueblo Kamsa. Y tiene un link. Entonces, aquí la idea es ver el video y descubrir cómo hilo a hilo, cómo se crean estas piezas, cómo es el proceso. Entonces, por eso esta publicación en Facebook fue 541 veces compartida, porque el objetivo es saber cómo se crean estas piezas. Y la publicación lo dice, hilo a hilo, se crean piezas que conservan las historias y los pensamientos del pueblo Kamsa. Cómo hacer algo es un ejemplo que se ve, este es el ejemplo extremo, es un ejemplo que se ve mucho en sitios, en páginas que son de hacer cosas. Tenemos, por ejemplo, test made español y en este caso tenemos una receta completa. En estos portales, como les estaba diciendo, manejan mucho el cómo hacer algo para el tema de las recetas. Y aquí hay una cosa muy importante que es el llamado a la acción, hacer clic. Entonces, lo que les estaba diciendo de los emoticones también funciona como llamados a la acción con manos o con texto. Con el texto podemos decir, descubre más en el enlace, lee más, descubre cómo, descubre por qué. Y así podríamos hacer las llamadas a la acción. Entonces, resumiendo, cuando generamos contenidos que sean replicables, normalmente el contenido de estas publicaciones tiene humor, aspiraciones, secretos o decimos cómo se hace algo. Con esto se crea empatía entre la marca y desde luego se amplifica el alcance de las publicaciones porque la gente lo comparte o lo repitea. Bueno, el cuarto tip de hoy es acortar las URL. En redes sociales, lo más importante es la economía del lenguaje. Entonces, si vamos a poner una publicación en que este es el link, este que tenemos aquí, http, dos puntos, slash, slash, artesanías de Colombia, bla, 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 es demasiado largo, cansa la vista, nadie le va a dar clic. Pero tenemos esta otra opción, que además de medir el impacto de la publicación, porque algunos servicios como Bitly, hay otro de Google, hay otro de OW que también funciona muy bien. Además de acortarlo para que no podamos poner en Twitter o incluso en Facebook, como lo vemos aquí. Nos permite ver, perdón, me equivoqué, estadísticas. Esto no va a ser el tema de esta charla, las estadísticas, pero lo vamos a dejar ahí porque es muy importante que en las publicaciones de las redes sociales manejemos unas URL cortas. Aquí tenemos dos ejemplos del espectador con el link pequeño y del tiempo con el link. Cuando la gente comparte esta publicación, por ejemplo, que tuvo 14 o esta que tuvo apenas 8, cuando se comparte se mantiene este link. Entonces, todos los clics que la gente dé aquí al contenido propio van a sumar a la estadística que está midiendo en este caso el espectador o el tiempo. Aquí hay otro servicio, OW.ni. Bueno, hasta aquí tenemos las cuatro claves. Después vamos a hablar de las herramientas. Voy a hacer un resumen en el caso de las cuatro claves y es muy importante que manejen para las redes sociales un calendario en Excel en el que se pongan las publicaciones que vamos a tener en las redes sociales. Si tenemos Instagram, Facebook, Twitter y las pongamos por días. Los mejores horarios son en las noches, en el caso de Instagram y en el caso de Facebook y en el caso de Twitter. Desde las 6 de la tarde, 7 de la noche en adelante, digamos es bueno. En nuestro canal de YouTube de Artesanías de Colombia hay varios tutoriales, hay uno de Twitter e Instagram donde se explica específicamente cómo se maneja el calendario, dónde se deben poner las publicaciones, está lunes, martes, es muy útil. Lo pueden revisar también en el canal de YouTube, está ahí y ahí se dice cómo manejar el calendario. También es importante, en el caso de las publicaciones en redes sociales, saber las tendencias. En el caso de Twitter tenemos, por ejemplo, tenemos las tendencias del día a día. Vamos a ver si aquí están. Tenemos las tendencias del día a día. Aquí lo vamos a ver. Twitter.com. Están ubicadas a un lado. Un segundo, por favor. Bueno, entonces vamos a entrar al Twitter Artesanías de Col. Y la contraseña. Cuando, perdón, cuando entramos a una, vamos a hacerla así. La E. Aquí. Listo. Cuando entramos a Twitter vamos a ver las tendencias en la parte izquierda. En este caso, las tendencias de hoy son el Bronx es desarrollo, Carlos Rivas, Sena en Acción, Felipe Márquez, Catedras por Bogotá, La Mega por Siempre. Las podemos cambiar. Podemos elegir si queremos verlas por país o por ciudad específicamente. Y una estrategia para redes sociales, para, digamos, aumentar la visibilidad, es que en el post pongamos la tendencia, el hashtag con la tendencia del día. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de aquí, de la ministra. Entonces, en Seúl encontramos mochilas colombianas, aprecian el trabajo hecho a mano, de alta calidad, la originalidad y procedencia. Hay un tweet que siempre, que no falta, es el de los lunes. Es feliz lunes o feliz viernes. En este caso, podríamos potencializar la publicación o el post con la tendencia del día, que podría ser, bueno, si fuera viernes, feliz viernes o feliz lunes. En este caso, podemos ver cuáles nos podrían funcionar para nuestro negocio y cuáles no. Normalmente, lo ideal es como que tratemos de juntarnos con las tendencias. También es importante manejar contenidos para el fin de semana. Lo más importante en redes sociales es no dejarlas quietas durante mucho tiempo. En el caso del fin de semana, la gente está más dispuesta a leer nuestros contenidos, a revisar qué cosas publicamos, a leer cosas como, por ejemplo, a ver videos, a leer artículos como este de las molas. Y, bueno, continuando con el resumen, tenemos también las razones para compartir. Tenemos componentes humorísticos o de humor, tenemos componentes educativos también. Cuando, en este caso del secreto, también podría ser un componente educativo. Te voy a contar algo que tú no sabes y te voy a enseñar algo que tú desconoces. Y también cosas místicas como la historia, una historia mitológica o una historia que nos va a generar, que nos va a generar curiosidad, que nos va a generar curiosidad. Bueno, ya continuando con los seis tips para crear mensajes atractivos, vamos a ver rápidamente dos herramientas. La primera es Language Tool. En esta herramienta, esta herramienta resulta muy útil para describir, vamos a ver aquí, bueno, pues, las vamos a enviar, vamos a enviar este URL por el chat para que ustedes lo tengan ahí y lo puedan manejar. Es una herramienta muy sencilla, es gratuita, está en internet y lo que hace es detectar algunas dificultades de la escritura. En este caso tenemos un ejemplo que es afrentar algunas dificultades, la palabra correcta es enfrentar. Funciona mucho si tenemos errores de digitación o errores ortográficos. El sitio web está en inglés, pero aquí podemos cambiar. Está en español por defecto porque estamos en Colombia y él lo detecta, pero si ustedes necesitan en otro idioma lo pueden hacer aquí también. Es bastante útil, bueno, igual es una máquina, siempre va a ser mejor una revisión ortográfica, ortotipográfica de una persona que revise exactamente cómo está digitado y cómo está escrito, pero esa opción es bastante buena para manejarla, para verificar los errores en el texto escrito. Ese es el tip número cinco. Y el sexto, que es el último, es Canva. Canva es un sitio web en el que muchas personas pueden crear diseños para replicar. Esta es la página principal, es https www.canva.com. También la vamos a enviar por el chat del webinar. Y se pueden registrar con Facebook o con Google. Entonces, en este caso lo vamos a hacer con Facebook para que lo puedan ver. Yo ya tengo la cuenta de Facebook abierta. Vamos a crear un diseño. La idea es aquí, dice crear diseños, dice redes sociales, y está post para Twitter, para redes sociales, para Facebook. Entonces, vamos a crear uno para Facebook rápidamente. Hay varios que son gratis, lo anuncié aquí, gratis, gratis. Hay otros que son pagos. Entonces, bueno, en este caso vamos a usar un gratuito. Y podemos usar, no sé, por ejemplo, este. Entonces, podemos quitar aquí lo que dice y poner una frase que pueda ser replicable en redes sociales. Por ejemplo, no hay artesín. No hay artesín. Artesanía, por decir algo. Así, nos vamos a hacer una frase muy puntual que la gente pueda replicar, con la cual la gente se sienta identificada. Y por decir algo, compra colombiano. Después de que hacemos esto, aquí lo podemos también cambiar los colores. Bueno, ustedes ya pueden manejar la herramienta después. Y se puede descargar o compartir directamente. En este caso lo vamos a compartir para que lo puedan ver. Se va a compartir. Aquí nos dice que si lo queremos compartir en qué red, Facebook o Twitter. En este caso lo vamos a decir que Facebook fue una plantilla que elegimos para Facebook. Él toma un tiempo mientras lo publica y después sale publicado en Facebook. Verlo en Facebook. Y aquí ya lo van a ver. En este caso en mi Facebook. Me da artesín, artesanía, compra colombiano. Es una herramienta muy útil. Les cuento. La vamos a dar por el chat interno del webinar. Estos son los seis tips que tenemos para hoy. Dos herramientas y cuatro consejos para compartir, para cortar las URL. Y finalmente es importante recordar que la autenticidad siempre vende. Entonces, por más que uno diga cómo lo hace Artesanías de Colombia o cómo lo hace ProColombia o cómo lo hace Cultura Colectiva o cómo lo hacen X o Y, lo importante es que la marca tenga un carácter. Y el carácter lo dan ustedes, lo dan los diseñadores o los artesanos. Así que si ustedes tienen fotografías de su taller, de sus herramientas, si tienen bichos que ustedes dicen en sus casas o sus mamás, si tienen fotografías o videos de ustedes haciendo las cosas, que esa razón para compartir de cómo hacerlo sean ustedes mismos haciendo algo para su comunidad. Bueno, aprovechando el tweet de la ministra y las mochilas Guayu que estaban en Seúl, que les mostré en el ejemplo. Hemos contactado a una comunicadora social y periodista coreana que nos va a hablar un poco sobre la manera en la que están mostrando las artesanías colombianas en Corea del Sur en este momento. ¿Cómo están manejando los mensajes allá? Para que veamos que nosotros desde nuestras publicaciones en Colombia podemos llegar directamente allá también. ¿Cómo llegar a otros lugares a través de los mensajes que tenemos? Yesol Chun es comunicadora y periodista de la Universidad de Chun-Am en Corea del Sur y es especialista en diseño comunicacional de la Universidad de Buenos Aires. No sé si ya Yesol está por ahí. Hola. Yesol, ¿podrías abrir el micrófono, por favor? Hola, Yesol. Hola. Te escucho. Hola. Hola, bienvenida, Yesol. Hola. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. ¿Cómo vas tú? Muy bien, acá. Gracias para todos. De allá. Bueno, cuéntanos un poco los cinco ejemplos de los cuales nos vas a hablar desde Corea del Sur y yo voy moviendo aquí la presentación. Bueno, ya la conferencista, la vez he mencionado antes, hubo un boom muy fuerte año pasado sobre la mochila de Waiju en la sociedad coreana. Y nada, en las redes sociales, por ejemplo, Instagram y Facebook difundieron las imágenes de Waiju y compartieron esas imágenes de Waiju. Entonces, hoy les quiero compartir en un caso de una tienda que se venden en las mochilas de Waiju, donde Seúl. Seúl es la capital de Corea del Sur. Nada, y hoy traje cinco imágenes. Nada, la primera imagen dice usar el lenguaje consumidores friendly. Pues es, como ya antes la conferencista explicó muy muy bien, es tipo usar el lenguaje de su comunidad. Es tipo aplicar esa esterquía a otra manera. Por ejemplo, acá está diciendo en coreano, yo sé que ustedes no hablan nada de coreano. Así que acá dice, ¿cómo se llama la palabra? Onomatopeya. Es una onomatopeya. Claro, justamente esa tienda de Pita-Yu. Ellos se venden en la mochila de Waiju o las artesanías de otros países, tipo Guatemala y eso. Entonces, en ese caso, el dueño de la tienda, que tiene la mochila de Waiju, ya verán, y allá en el hashtag dice mochila, y al lado de la mochila dice que onomatopeya, en coreano seguramente. Dice que, ah, qué caliente, qué hat, what a hat en inglés sería, ¿no? Y dice la nueva mochila, hashtag, y su lenguaje es, lo que pasa es que la mayoría de los consumidores de la mochila de Waiju son jóvenes, específicamente son los hipsters, entre comillas. Así que se usa mucho las, se usa mucho el lenguaje de los jóvenes. Entonces, acá dice, en coreano, wow, qué lindo, pero la foto, como que no captura muy bien su belleza real, y la calidad es muy buena y con icono de pulga, tres pulga, ¿no? Han es también, es un, es un título de canción muy famosa en Corea, así que se entiende todo, ¿no? Los jóvenes. Y un montón de hashtag, dice, Waiju, su nombre de tienda, y mochila, hashtag, qué linda mochila, hashtag fashion item, hashtag eatback, hashtag Colombia, bla, bla, bla. Hay un montón de hashtag, que se usan mucho los jóvenes, ¿no? Y nada, y entonces acá la primera imagen dice, o sea, podemos saber cómo se usa el lenguaje, consumidores friendly. Bueno, la que sigue, por favor. La que sigue, un poquito. Bueno, en este caso vimos los hashtags, todos están en coreano, pero en nuestro caso podríamos usar hashtag en inglés también, ¿no? Para poder llegar a otros mercados directamente, porque no necesariamente los conocemos en coreano aquí, pero en inglés, pues, continúa, Jesús. Bueno, y la segunda imagen, yo puse el nombre característica del medio. O sea, el medio Instagram es el más popular en la sociedad coreana. Así que, sabiendo la característica del medio Instagram, lo Instagram, la gente se usa mucho a compartir su vida cotidiana, ¿no? Entonces, acá el chico de tienda Vita You está compartiendo su vida cotidiana con su producto. Ya verás, su mochila, ¿no? Yo sé que no es de Colombia, entonces no importa. Entonces está haciendo su mercado y con su producto que tiene en su tienda. Y acá también hay un montón de hashtag. Hashtag dice que el nombre de productos, el nombre de tienda y también hashtag camping, porque se piensa que esa mochila es para camping también. Outdoor, backpacker, hay un montón de hashtag. Tipo para estudiantes, eso. Para viaje, follow, item, seguimos eso. Hay un montón de hashtag. Bueno, la tercera imagen dice, yo puse el título regularidad, porque yo estaba investigando su cuenta de Instagram de la tienda de Vita You. Me cuenta de que ellos siempre suben su post todos los días. O sea, tiene regularidad como tipo diaria, como cada día se sube una imagen, por lo menos, o dos imágenes, siendo mucho, ¿no? Entonces, comparte todas las suechas de su vida, o sea, tipo, como la segunda imagen es tipo de su vida cotidiana, o su nuevo producto, que han llegado en su tienda. Y también acá, la tercera imagen dice que, ah, como nosotros participamos, perdón, antes. Sí, acá dice, nosotros participamos, claro, en una conferencia de los artesanos en Corea, entonces, por favor, que venga para vernos en donde tal cosa, dice, en coreano, ¿no? Entonces, hashtag, 2017, día de, ah, ¿cómo se dice? Fair Trading, World Fair Trading. Y hashtag, el lugar que estaba. Entonces, la que sigue, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, pues, la cuarta y la quinta, yo puse el título de follow-up. Follow-up en español sería tipo seguir, seguir, puede ser, ¿no? En español. Sí, entonces, ellos tienen estrategia de compartir, ¿cómo puede ser? Que el cliente que comparta sus imágenes a la tienda, o sea, como que acá, la cuarta imagen dice, muchas gracias por compartir su foto, hashtag, no, perdón, arroba Pink Youngsook. Pink Youngsook es su ex cliente, o sea, ex cliente que compró su producto en su tienda, ¿no? Entonces, muchas gracias por su comentario y su foto. Y acá usamos su mochila que hemos comprado en su tienda, y estamos viajando en Europa. Entonces, muchas gracias por su producto maravilloso. Claro, en este caso, perdón, Josuel, en este caso, no se retuitea, digamos, para que otras personas publiquen el contenido de VitaEU, sino que lo que hace VitaEU en Instagram, que es una estrategia de Instagram específicamente, es, bueno, de Facebook también, es poner en nuestro perfil las fotografías de nuestros clientes usando nuestros productos. Claro, exactamente. Yo creo que la tienda, o sea, la VitaEU, pide esa imagen y su comentario. Después, uno se compra, ¿no? Su producto en la tienda. O sea, por favor, que comparta su foto con el producto que compraron, y después vamos a subir en nuestro Instagram o Facebook para que vean a todo el mundo. Eso, eso estrella. O sea, tipo, mensaje de gracias, sería, ¿no? En español. Y la quinta imagen también es más o menos igualita. Es repostear la publicación del cliente. O sea, acá dice la cuenta John He Shin 7. Está mirando, ¿no? Ella publicó su foto con la mochila que ella había comprado en su tienda, en VitaEU, y dice, ah, qué linda mochila, muchas gracias, VitaEU, y muchas hashtags. Entonces, VitaEU hizo reposteo en su, en la cuenta de Instagram. Entonces, nada, eso también como se generó otra onda, ¿no? Onda nueva para que vea a todo el mundo. También, ¿cómo puede ser? Sí, es, tipo, se generó otra manera de marketing también. Claro, o sea, se generan enlaces. Es el cliente, es una persona común y corriente, y puede ser cualquiera usando el producto. Claro, esa es la idea de usar redes sociales. Así que hay que usar esa estrategia también, ¿no? Se puede aplicar para su negocio. Bueno. Hasta acá preparé las cinco imágenes. Pues, si tiene preguntas sobre el caso de Corea del Sur, y espero acá, entiendo. Muchas gracias, y eso es por tu participación. No sé si ustedes tienen preguntas sobre los seis tips que hemos dado, y sobre la participación de las artesanías colombianas en redes sociales coreanas, ¿cómo las están manejando? Bueno, evidentemente todo estaba en coreano, pero en este caso, si nosotros lo vamos a hacer desde acá, porque Internet nos permite llegar a cualquier lugar a través de las redes sociales, la estrategia sería publicar en inglés también, no solamente en español. En uno de los ejemplos que vimos, justamente en el de Jorge Guisarazo, aquí tenemos también palabras en inglés. Colombia, latino, hand waving, beauty, today showing. Hoy estamos mostrando un lindo proyecto en este lugar. Entonces, cuando hacemos post y publicamos en español y en inglés, tenemos la posibilidad de potencializar, digamos, la manera, el rango de nuestra publicación. Bueno, en este momento, entonces, vamos a iniciar la sesión de preguntas. Ya, Elizabeth, tenemos varias preguntas. Entonces, la primera nos la ha hecho tanto Adriana Mendoza como Isadora García, y es de qué forma ellas pueden acortar sus enlaces. Bueno, sí, esta parte la pasamos rápido, pero ya volvemos sobre ella. Lo que podemos hacer es utilizar distintos servicios. Vamos a ir rápido aquí, regalen un segundo, compartir, acortar, acortar la URL. Entonces, tenemos el enlace grande y tenemos uno pequeño. ¿Cómo se hace? Entramos a Internet. Podemos buscar en Google acortar URL. Y ahí nos van a salir distintas opciones. La primera es esta, obviamente, la de Google, que es Google URL Shortener. Vamos a dar clic ahí y ahí pegamos el enlace largo, digamos. Vamos a entrar a uno largo de artesanías de Colombia, por decir, noticias, digamos. Vamos a agarrar esta de Mocoa y la vamos a pegar acá. Dice, simplifica tus links y aquí se puede pegar. Le dice uno que no es un robot. Y, bueno, tiene que probar que no es un robot. Como selecciona los cuadros con vehículos. Si no hay una, o mi, no hay. Aquí, verificar. Aquí, aquí, aquí. Hay vehículos. Y aquí nos va a dar después la URL pequeña. Entonces, este link pequeño, cuando lo vamos a pegar en Internet, nos va a llevar al sitio web. Y también nos va a dar los análisis. Aquí está, análisis. Es importante que si ustedes ya tienen su cuenta creada en Gmail, inicien la sesión con su cuenta. Y así guardan dentro de su correo electrónico todos los análisis de este URL en específico. Por ejemplo, el URL largo es artesanialdecolombia.com.co, portal AC Noticias. Y después de que lo acortamos, quedó este, go.gl, hashtag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 caracteres más. Y acá nos da las estadísticas. Eso será un tema de más adelante sobre las estadísticas. Pero, por ahora, en principio, pueden utilizar Google o pueden utilizar otro servicio que se llama Bitly, en el que el funcionamiento es exactamente igual. Se pueden suscribir y pueden pegar el link largo aquí. Ah, perdón, pegué el corto. Pegan uno largo. Le dan copiar y aquí sale pequeño. También, este sitio web también genera estadísticas. Entonces, es interesante porque pueden verificar cuáles son los contenidos que la gente está compartiendo más o que está leyendo más. Así lo pueden hacer. Buscan en Google acortar URL y les van a salir varios servicios. Tienen Bitly, tienen short URL y otros. Bueno, otra pregunta lo la hace Pablo antes de ganar. Pablo, él dice, bueno, que cómo puede utilizar las tendencias del Black Friday para su negocio de joyería. Esto es un ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer es ver las tendencias de Twitter, en este caso Black Friday. Y lo que habría que hacer es remitirnos al primer tip, que es usar el lenguaje de la comunidad. O sea, investigarlos. ¿Qué cosas están buscando las personas en Black Friday? En Black Friday, la gente lo que busca son descuentos. Entonces, volviendo al tip número uno, usar el lenguaje de tu comunidad. Nuestro objetivo es el Black Friday. Vamos a Twitter o a Instagram o a la que ustedes se sientan más cómodos. Y una primera investigación sería escribir en Google Black Friday, hashtag Black Friday. Y vamos viendo qué nos va saliendo. ¿Cómo lo puede aprovechar en joyería? Normalmente el Black Friday es para descuentos. Entonces, lo que pueden hacer es hacer un descuento. Ahora, ¿cómo sería el post? El post o la publicación atractiva sería hashtag Black Friday, un poco invitando a las personas a que compren su producto de joyería y poniendo una fotografía del producto. En este caso, el ejemplo que estamos viendo que es, of course, tiene Black Friday. Si no has realizado tus compras, ingresa. Llévate todos los conjuntos con los mejores precios. Y hay un link que va seguramente a su página web. Vamos a ver si todavía está activo porque, ah, sí. Black Friday, hasta 65% de descuento. Si tiene una tienda online, lo que puede hacer es redirigir el link a su tienda online para que la gente compre directamente. Black Friday significa que vamos a comprar, vamos a comprar con descuento y vamos a comprar el viernes porque está barato. Entonces, ponemos una fotografía de nuestro producto, el hashtag Black Friday. Y si tienen una página web con una tienda online, como en este caso, lo redirigen ahí, acortando la URL. Así es. Bueno, tenemos otra pregunta. Ya te digo cuál es. Esta pregunta la hace Dalia Patricia Fernández y ella dice que sí le podemos hacer, o sea, explicar un poquito más lo de las tendencias. ¿Dónde se pueden ver las tendencias? Sobre todo en Twitter. Claro que sí, en Twitter lo que tienen que hacer es ingresar a su cuenta de Twitter. En este caso nosotros ingresamos a Artesanías de Colombia y en la página, en la parte superior izquierda, en el botón de inicio, van a salir al lado, en un recuadro, dice Tendencias. Entonces, en este caso tenemos estas tendencias, Dumbo Lín, el Bronx es Desarrollo, Otobula, Felipe Márquez. Esas son las tendencias de Colombia. Nosotros podemos cambiarlas dando clic aquí en Cambiar. Cambiar y aquí podemos elegir si queremos cambiar la ciudad o el país. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ver las tendencias en Corea o en Argentina, aquí va a dar la opción. O si queremos ver específicamente las de Bogotá, por decir algo. Entonces, en Bogotá tenemos también esta, Dumbo Lín, Roger Moore, Otobula, el Bronx. Es Desarrollo, son muy parecidas. Está la Mujer Maravilla 40, capaz de algún artesano podría aprovechar esa tendencia. Y cuando uno le da clic ahí en la tendencia, Twitter nos muestra todas las publicaciones que se han hecho con esa tendencia. Es una película, así es como se ven las tendencias. ¿Cómo se aprovechan? Pues verificando cuáles tendencias están adaptadas o se pueden adaptar a nuestros contenidos o a nuestro oficio. Isadora Cristina nos pregunta, ¿hay alguna diferencia en los hashtags con mayúsculas o con minúsculas? No, no, no hay ninguna diferencia por lecturabilidad. Es mejor utilizar mayúsculas y minúsculas. En este caso tenemos la Mujer Maravilla 40. Si manejamos todo en mayúsculas se va a ver demasiado denso. Ya saben, bueno, no sé. Cuando utilizamos textos sostenidos en mayúsculas quiere decir como que si estuviéramos gritando, entonces nuestra intención es comunicarnos y no gritar. El caso de las mayúsculas sirven para generar mayor lecturabilidad. Y bueno, también las tildes es importante manejarlas en las hashtags. Por ejemplo, tenemos cátedras por Bogotá y está la tilde. Esa sería la respuesta. Listo. María Cecilia Murcia pregunta, ¿cómo podríamos medir la eficacia de una publicación? Bueno, tenemos los primeros indicadores que son las reacciones positivas en Facebook. Tenemos también las veces que se compartió y podemos manejar herramientas de medición. En este caso de las herramientas de medición, lo que podemos hacer, bueno, en este caso de la charla es seis tips para crear publicaciones atractivas. Sería interesante que pudiéramos hacer un webinar de medir, de medir estadísticas, de medir el impacto de nuestra publicación. Vamos a ver en Facebook, por ejemplo, en nuestra fanpage de artesanías de Colombia. Facebook tiene una parte superior donde dice estadísticas, herramientas de la publicación. Y ahí podemos ver el alcance, el número de clics, los comentarios, las veces que se compartió. Entonces, para ver, por ejemplo, el caso del ejemplo específico, tenemos que llegamos a 7,026 personas. 236 fueron reacciones y comentarios y aquí ya está depurado, digamos, más específico cómo fue la participación. Tenemos 157 clics en el enlace. Otros clics, por ejemplo, no sé, que dieron clic aquí en el mismo link de artesanías o que dieron clic aquí donde las personas que se alcanzaron. Esta es la manera, digamos, de verlo en Facebook, para las URL cortas se puede ver directamente en Bitly o en Shortly y podemos pensar en hacer un webinar enfocado en edición de estadísticas. Porque, pues digamos, esto ya hace parte más del trabajo estratégico detrás de las publicaciones. Luz, Elían Rodríguez nos hace la siguiente pregunta y seguimos hablando de los hashtags. ¿Cómo hacer para saber cuáles son los hashtags más populares de los productos que hacemos? Bueno, una primera manera de saberlo sería buscar las tendencias y juntarnos con las tendencias, como estábamos hablando hace un ratito. La segunda manera, que también estaba en un, también los invito como a retomar toda la parte de estrategia de artesano digital, de artesanías de Colombia. En el canal de YouTube hay varios tutoriales, videos como este, webinars, y en uno de ellos, justamente en el de Twitter e Instagram, se habla de crear hashtags propios. Entonces, si bien es importante que utilicemos los hashtags que son tendencias, podemos ir posicionando nuestros propios hashtags. En el caso de artesanías de Colombia, en Instagram, por ejemplo, tenemos artesanías como amor por lo nuestro, tenemos hashtag como amor por lo nuestro, por ejemplo. Entonces, son hashtags que vamos poniendo poco a poco junto a los hashtags que son tendencia para que después, cuando nosotros vayamos a buscar aquellos con los cuales empezamos o que creamos, y si encontramos publicaciones de otras personas, ahí vamos a empezarnos a dar cuenta que nuestro hashtag está teniendo algún impacto y hay otras personas que lo están reutilizando. Bueno, no nos abren Instagram de artesanías de Colombia aquí, no sé, pero ahorita, apenas ahora les cuento. Bueno, mientras logramos abrir Instagram, es fantástico, nos tiene la siguiente pregunta. ¿El uso de los hashtags sirve para todas las redes? Porque creo que en el caso de Facebook, no abramos resultados en el móvil. Sí, en Facebook sí se usan hashtags, no son tan importantes, ni tienen tanto alcance, ni tanta replicación como en el caso de Instagram y de Twitter, pero sí se usan. Lo recomendable es no usar más de dos o tres hashtags en Facebook, que sean cortos, que estén, digamos, como a la par con las tendencias del día, de lo que se está hablando en el día, en el diario vivir. Vamos a retomar el tema del hashtag que nos quedó pendiente. Aquí tenemos Somos Colombia, amor por lo nuestro. Si damos clic en amor por lo nuestro, por ejemplo, no, no saldrá, vamos ahí, aquí, aquí, amor por lo nuestro. Entonces, vamos a encontrar una cantidad de publicaciones, muchas de artesanías de Colombia, está un poco lento en Instagram, así que voy a retomar en un ratito, pero también va a haber otras de otras personas que probablemente están poniendo el hashtag también. En el caso de la pregunta que nos estaban haciendo, en Facebook sí usamos hashtags, no se usan tanto, es cierto, pero sí podemos hacerlo tranquilamente y en dispositivos móviles va a funcionar. Este es el caso de Mocoa, por ejemplo. El Banco Interamericano de Desarrollo en Washington se viste de artesanías colombianas para recaudar fondos a favor de las víctimas de Mocoa. Si damos clic en Mocoa, nos van a salir todas las publicaciones recientes o de amigos, en este caso porque estamos ya logueados, a propósito de Mocoa. En un dispositivo móvil funciona exactamente igual, podemos dar clic en el hashtag y nos van a salir todas las publicaciones que hay con ese hashtag. Así que sí es recomendable, pero no en exceso. Por ejemplo, aquí, dona agua desde la comunidad de tu casa, todos con Mocoa y ya no hay más. Bueno, Dalia Patricia Fernández nos hace una pregunta más. ¿Es conveniente colocar la misma publicación en Instagram, Facebook y Twitter al tiempo? No, en la presentación tenemos al principio, aquí, entonces tenemos que las publicaciones en redes sociales, que dimos cuatro claves o consejos, las dos herramientas online, que es importante tener un perfil empresarial en las redes que quieran. Si ustedes tienen tres, como en el caso de la persona que está preguntando, es bueno usar imágenes, pero es importante que se usen distintas publicaciones en distintas redes. ¿Por qué? Porque los públicos de las redes y el mismo objetivo de las redes son distintos. En el caso de Facebook tenemos un componente muy emocional, en el caso de Twitter tenemos un componente muy informativo, y en el caso de Instagram tenemos un componente emocional y tenemos un componente también de replicable, que es fácilmente dado a compartir y a ser aspiracional. Entonces, Instagram es más de lo bonito, de lo inspirador, Facebook es más de lo emocional también, pero no tanto como Instagram, que es mucha más imagen. Y Twitter es primordialmente de información, pero también podemos inspirar por ahí, pero es más de información. Entonces, sí se manejan distintas publicaciones para distintas redes y si las vamos a hacer, habría que adaptarlas, incluso en lo que decimos. En Twitter no tenemos tanto espacio para escribir como en Facebook, por ejemplo. Bueno, gracias. Gracias, señora. Para terminar, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de verificar los errores ortográficos? La mejor forma es revisarlo como un ser humano. Yo tengo aquí la herramienta Language Tool, que es muy útil, muy, muy útil, se las recomiendo de verdad. Pero en el caso de ortografía, sí, chequenlo con otra persona antes de, si no están seguros, chequenlo con otra persona o incluso podrían buscarlo en Google, hacer una búsqueda de algún texto en Google que de pronto esté mal escrito. Entonces, vamos a escribir comunicadora, dora social, digamos, si tenemos un error ahí con doble R, seguramente Google nos va a decir, nos va a corregir aquí. Pero lo más importante es cómo chequearlo con otra persona o tenemos esta otra herramienta que es Language Tool, que es muy útil para verificar errores ortográficos y de pronto de digitación. Gracias. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias por hoy hacer parte de nuestra tercera charla virtual. A todos los asistentes también queremos darles las gracias por sus preguntas, por estar atentos. Hoy tuvimos más de 100 personas conectadas. Esto para nosotros es un gran logro. Y de la misma forma también es una oportunidad para seguir a ustedes entregándoles lo mejor de nuestros conocimientos y lo mejor de los conocimientos de los invitados que semana tras semana nos están acompañando. Los invitamos a que si tienen alguna duda nos pueden escribir al correo contáctenos arroba artesaníadecolombia.com.co. También nos pueden escribir a SIAT, S-I-A-R-T, arroba artesaníadecolombia.com.co. Todo lo que ustedes necesiten. Nosotros estamos también dispuestos a colaborarles, a responder sus dudas. De igual forma también, si tienen alguna idea o alguna duda que quieran ustedes aprender más sobre el mundo digital, lo pueden hacer saber. Con eso nosotros aquí también vamos revisando qué otros temas podemos ofrecerles a ustedes para que sigan el camino de un verdadero artesano digital. Gracias por hacer parte de esta estrategia y gracias a ti, Isabel, también por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos los artesanos que participaron, que se mantuvieron en el webinar. Y los invitamos a mantenerse muy pendientes de las redes sociales de artesanías que seguramente vamos a tener charlas mucho más interesantes también. Y a que revisen el canal de YouTube de artesanías que tiene muchísimos, muchísimos aportes importantes para cada charla que se viene, como que viene sumando conocimientos, ¿no? Entonces, esta está muy ligada con otras que también están ahí de Facebook, de Twitter, de Instagram y que pueden formar como una biblioteca digital. Exactamente. Si ustedes quieren revisar, si quieren repasar alguno de los temas que hoy vimos, puedan hacerlo sin ningún problema a la hora que ustedes quieran. Les agradecemos enormemente su compañía el día de hoy. Los invitamos a que estén pendientes en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Recuerden www.artesaníasdecolombia.com.co Nos vemos en la próxima charla virtual y que tengan un feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.